Estamos en tema económico porque autoridades del Banco Central de Venezuela presentan la nueva metodología del sistema DICOM. Javier Nichirinos nos trae todos los detalles en este reporte. Gracias por el contacto. Tal como se anunció el día de ayer durante la primera jornada de trabajo del Consejo de Economía Productiva, este jueves entra en funcionamiento el nuevo sistema de tipo complementario DICOM y para ello vamos a escuchar los detalles que va a ofrecer el presidente del Comité de Subasta de Divisas del Banco Central de Venezuela. ...por las últimas semanas para entregarle al mercado privado de divisas que demandan divisas y ofertan divisas en el país, entregarle un mecanismo ágil, seguro, confiable, legal y rápido para hacer su operación de venta y de demanda de divisas o de monedas extranjeras. El nuevo DICOM extrae del viejo DICOM todas sus bondades y establece un mecanismo de una oferta privada de divisas que se va a calzar con una oferta pública de divisas y se va a generar un mercado privado de divisas, donde el oferente de divisas, es decir, quien quiere vender una divisa, la coloca en el sistema y quien quiere adquirir una divisa va por ella en el sistema. Eso lo voy a pasar a explicar a continuación. Como ustedes conocen, la colocación de la postura no es más que la cantidad de divisas que estoy demandando y para la cual la declaración de impuestos sobre la renta me establece una serie de límites y la cantidad de bolívares que estoy dispuesto a pagar por cada unidad de monedas extranjeras. Y en el caso de que yo sea un oferente de divisas o un vendedor de divisas, sería idéntico la cantidad de esa divisa o de monedas extranjeras que quiero ofertar ante el sistema y la cantidad de bolívares que aspiro por cada una de ellas. En el medio del proceso, cada vez que la persona natural o jurídica realiza una postura, el sistema le pide a la institución financiera, es decir, a los bancos que participan en el DICOM, si esos saldos, es decir, esas cantidades de monedas extranjeras o de bolívares que dicen tener, efectivamente están. Y aquí hay un elemento en este esquema que es distinto. Aquí se procede al bloqueo previo de los fondos que la persona está colocando en la subasta. En el anterior esquema no se realizaba un bloqueo previo porque era el Banco Central de Venezuela quien colocaba la oferta de divisas ante el sistema. Hacer una oferta de divisas ahora que es privada y que viene de actores privados, el sistema debe bloquear esas divisas o esas monedas extranjeras momentáneamente para que en el momento en el que la subasta se corre, los demandantes de divisas vean satisfecha efectivamente su compromiso de haber adquirido esas divisas. Sin embargo, en esta hay una distinción, no hay subasta de contingencia, lo que hay es una subasta donde existen oferentes de divisas que están colocando su postura por cada unidad de divisa a un precio determinado y hay un demandante de divisa que demanda al mismo valor o al mismo precio que el otro está vendiendo. Eso genera lo que se llama en términos financieros un calce de la posición de demanda y de oferta a una otra y lo que se hace es que se transfieren los fondos en divisas del oferente hacia el demandante y los bolívares del demandante hacia el oferente de divisas después que se realiza el procedimiento de correr la subasta o de resolver la subasta. Entonces, los participantes como oferta extranjera, en el caso de las personas naturales dentro de Venezuela, ¿cómo pueden hacer para vender sus divisas? Pueden ir a cualquier casa de cambio en el territorio nacional, sea de cualquiera de los operadores cambiarios que se autoricen, pero hay tres grandes grupos en el país que tienen casa de cambio en todo el territorio nacional. Usted puede ir a esa casa de cambio con un billete de moneda extranjera y solicitar que le sea cambiado por la cantidad de bolívares del tipo de cambio que rige en ese momento. Igualmente, si usted como persona natural posee una cuenta de divisas en el sistema financiero nacional, usted lo que tiene es que colocar una postura de oferta de divisas ante el DICOM. Es decir, usted desde la computadora de su casa lo que tiene es que ofrecer ante el DICOM la venta de esas divisas. En el caso de las personas naturales no domiciliadas en la República, es decir, los venezolanos que viven en el exterior pueden enviar las remesas que requieren para hacerselas llegar a su familia, a su mamá, a su esposa, a sus hermanos, al grupo familiar. Pueden utilizar todo el esquema a nivel mundial de casas de cambio y remesadoras que existen en todo el mundo. Tenemos las personas jurídicas privadas que pueden ser exportadores o no. Los exportadores tienen divisas. Los exportadores deben venir a este mercado, deben venir a este sitio, porque aquí es donde pueden cambiar el 80% de las divisas que le quedan disponibles para cancelar la operatividad de sus compromisos dentro de la República. Los montos máximos a ser demandados por las personas naturales y jurídicas es similar al esquema del DICOM del Convenio Cambiado 38, es decir, el DICOM que estamos derogando en el día de hoy. Las personas naturales tienen un acceso hasta 420 euros por trimestre, o su equivalente en otras monedas. Y las personas jurídicas tienen un equivalente del 30% sobre el impuesto sobre la renta declarado en el ejercicio inmediatamente anterior, por mes, hasta un máximo de 340 mil euros. Entonces, a partir de mañana se va a publicar el nuevo Convenio Cambiario, que es el Convenio Cambiario número 39, que contiene las disposiciones del nuevo DICOM que acabo de mencionar y que colgaremos en el portal web esta presentación para que ustedes puedan difundir mucho mejor y más adecuadamente los elementos a los que nos referimos. Igualmente el Convenio Cambiario va a recoger la apertura del mercado de títulos, valores para los privados. Es decir, cualquier empresa privada que requiera emitir deuda en divisa o en cualquier moneda extranjera puede ir a su casa de bolsa a estructurar su deuda y puede ir a la bolsa de valores bicentenario a comercializar, a vender su deuda, a recibir las divisas que necesita para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, estos son los elementos centrales que hemos desarrollado. Mañana en la mañana estará publicado el Convenio Cambiario. El proceso de registro ante el DICOM está abierto desde hoy en la mañana, como lo ordenó ayer el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarela Isami, en el Gabinete Económico que se celebró ayer en la tarde en el Palacio Blanco. Y está dispuesto ya el portal para que las personas puedan ir colocando su postura, puedan ir realizando su registro. Pero, igualmente, la semana que viene estaremos convocando la primera subasta de este nuevo sistema que pone al servicio de los actores privados de la economía un esquema donde ellos venden divisas y ellos adquieren divisas. Buenas tardes. Allí escuchaban ustedes entonces declaraciones de Pedro Maldonado, presidente del Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela, quien daba cuenta sobre cómo va a funcionar este nuevo sistema complementario de divisas. DICOM destacaba que, a diferencia del que fue derogado el día de hoy, acá podrán funcionar o actuar como oferentes, personas naturales, personas jurídicas, a diferencia del pasado que solamente ofertaba el Banco Central de Venezuela. Igualmente destacaba que, a partir de hoy, ya se encuentra en funcionamiento la página para recibir los nuevos usuarios, así como los que ya también participaron en el pasado, podrán continuar trabajando con ese mismo registro. Destacaba que se mantienen los montos, al igual que el DICOM pasado, 400 euros u otro tipo de divisas, y para las personas jurídicas, 340 mil euros u otras divisas. Es parte de la información y con ella retornamos a este contacto. Adelante.